La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás. Yo amo, tú amas, él ama. Nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Ojalá no fuese conjugación, sino realidad. Ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¡Gracias!